Hola, hola, soy Sonia Cáceres, hago parte de Karol Academy. Hoy les voy a enseñar a elaborar un hermoso llavero con el símbolo de la mujer. Espero les guste. Los materiales que vamos a utilizar para nuestro llavero son tela cambre, tijeras, pinza, cordón de sotage, mosquetón, marco, strass, B6000 y silicona líquida. Tomamos nuestro marco y con el B6000 vamos a pegarlo. Entonces pasamos B6000 por el marco, lo ponemos en la tela y vamos a poner pegamento en la parte interior del marco. Vamos a poner un poquito de pegamento acá. Vamos a tomar el strass y vamos a pegarlo. Nos ayudamos con la pinza. Cortamos y pegamos. Tomamos la silicona líquida y esparcimos acá alrededor del marco. Tomamos los cordones a la mitad y nos ayudamos con la pinza para pegarlos. Ponemos silicona líquida, levantamos los cordones y ponemos silicona líquida, esparcimos, ¡Gracias! 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 Recuerda que tenemos clases presenciales en nuestras tiendas de Cali, Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga. Ahora sí, continuemos. Corto un strass y tomo el, lo voy a pegar con el B6000. Vamos a ponerle acá B6000 en este huequito. Tomo el cristal, el strass y lo voy a pegar acá. Corto el exorso de tela. Corto el exorso de tela. Tomo la candela y vamos a quemar todo el borde. Cortamos acá adentro. Y con la candela vamos a pulir. Cortamos acá, que queden todos del mismo largo. Vamos a poner acá un poco de pegamento de silicona. Y doblamos los cordones. Vamos a poner silicona líquida atrás. Vamos a esparcirla. Y lo ponemos en la tela. Nuevamente. Cortamos todo el borde y la parte de adentro también. Tomamos una argolla. La pasamos por el dije. La pasamos acá. Cerramos. 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 Y abrimos acá la argolla, una argollita del mosquetón. Y agarramos la argolla. Y cerramos. Cerramos. Y así ha quedado nuestro llavero con el símbolo de la mujer. Espero les haya gustado mucho nuestro video tutorial. No olviden suscribirse a nuestro canal, darle clic en la campanita y seguirme en mis redes sociales como soniacaceres.com y aprende con Sonia Cáceres. Nos vemos en un próximo video tutorial.